Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy he salido fuera, nos hemos venido al lago de Bañolas y en el vídeo de hoy voy a explicar la velocidad de obturación. También poniendo ejemplos, pondré fotos de alta velocidad de obturación, a baja velocidad y qué se puede hacer jugando con la obturación, como por ejemplo el efecto barrido y el efecto seda, que los explicaré así un poquito por encima, y los resultados que se pueden conseguir. A ver, estamos hoy aquí con la señorita Iraida y el señor Daemon. Y lo voy a hacer más así rollo vlog el vídeo de hoy, no me apetecía quedarme en casa y grabar otro vídeo en casa, ya eran muchos seguidos. Y vamos a aprovechar también para explicaros en qué consiste la velocidad de obturación, que es el último concepto básico de esta serie de vídeos. Y luego vendrá el triángulo que jugaremos con los tres conceptos que hemos explicado. Así que, ¡vamos al lío! Vale, pues voy a explicar un poquito lo que es la velocidad de obturación y pasaremos a hacer las fotos. La velocidad de obturación es el tiempo que el obturador está abierto, es decir, el tiempo en que el obturador hace pam y pam. Entonces, con esto que conseguimos, con la velocidad de obturación lenta, es decir, que estará más tiempo esto abierto, entrará más luz y quedará reflejado todo el movimiento, si es que lo hay, de la fotografía en el resultado que nosotros obtendremos. Por otro lado, si utilizamos una alta velocidad de obturación, que es más o menos de 60 para arriba, 80, pues conseguiremos congelar el momento, pero a la luz le dará menos tiempo de entrar en nuestra fotografía. Es decir, que a alta velocidad de obturación congelaremos el momento y entrará menos luz. Y a bajas velocidades de obturación conseguiremos más luz, pero no conseguiremos congelar el momento. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos utilizar la velocidad de obturación a nuestro favor y para conseguir lo que nosotros estamos buscando? Por ejemplo, si estamos fotografiando deportes, que hay una acción en que hay algo en movimiento, pues utilizaremos una velocidad de obturación alta para capturar y congelar el momento en que un corredor está corriendo, en que un jugador de fútbol está chutando, pues que se vea todo bien nítido, que se vea todo bien congelado la imagen, que es lo que realmente buscamos. Y a bajas velocidades de obturación lo utilizaremos sobre todo para condiciones en las que no hay tanta luz, como por ejemplo para hacer un paisaje, para hacer unas nocturnas, etcétera, que ya podemos plantar la cámara tranquilamente en un trípode para que no se mueva, porque esto es muy importante a bajas velocidades de obturación. Si la hacemos a mano, seguramente nos saldrá movida, sobre todo a bastante bajas velocidades de obturación, a unos 60 o unos 50 no nos saldrá movida, pero si ponemos ya un segundo o dos segundos sí que nos saldrá movida y necesitaremos del trípode. Entonces, ¿qué podemos conseguir con bajas velocidades de obturación? Podemos conseguir el efecto barrido, ya que es sacar un sujeto nítido y el fondo movido. Así le damos movimiento a la fotografía. Otro efecto que podemos conseguir con baja velocidad de obturación es el efecto seda, que es el efectito ese del agua, así que eso lo conseguiremos con baja velocidad de obturación y teniendo un trípode, porque si no, o somos los putos reyes ahí aguantando la cámara y tenemos un pulso magnífico de la hostia, o nos saldrá movida la fotografía. Y para otra cosa que se utiliza también la velocidad un poquito baja de obturación es para hacer paisajes, porque como en el paisaje estamos tranquilos, podremos plantar nuestro trípode, lo que haremos para hacer paisaje, como tenemos que tirar a un diafragma un poquito más cerradito para que salga todo bien nítido, con el punto de luz del objetivo y con la menos ISO posible, pues lo que haremos es conseguir luz a partir de la velocidad de obturación y por eso tiraremos con velocidad de obturación bajas. En resumen, baja velocidad de obturación, más luz y no congelaremos el movimiento. Alta velocidad de obturación, congelaremos el movimiento y nos entrará menos luz. La diferencia es esto, esto sería una velocidad alta, pam pam, y una velocidad lenta sería así, pam y pam. Y ahora vamos a hacer los ejemplos, voy a buscar por aquí que hay una carretera cerca para hacer fotos y os iré poniendo los parámetros de las fotografías, a cuánto le he hecho y todo, lo vais a ver todo y también vais a ver el resto del día porque lo voy a hacer esto rollo vlog para que no sea así un tutorial tan seco, tan seco y nada, vamos a seguir, una vez dada la explicación, vamos a seguir haciendo la rutilla aquí de la vuelta al lago. Bueno, pues aprovechando esta carretera, que pasan de vez en cuando algunos coches como el de ahora, pues he aprovechado para hacer el efecto barrido que os lo dejaré por aquí ahora y también os dejaré los parámetros a los que he hecho la foto y también pues haré alguna en la que se congene el movimiento como esta para que veáis la diferencia y luego buscaré algún sitio para hacer alguna foto que se vea bien a baja velocidad de obturación para que también veáis la diferencia de lo que se puede hacer y ya que tenemos agua, si encuentro algún sitio donde se mueva un poquito y eso, pues la haré y nada, seguimos aquí dando la vueltecita, los tres y se nos está haciendo tarde porque no hemos comido y hemos dado la vuelta, empezado sin comer y le hemos empezado a la una y yo tengo bastante hambre y Raida no sé cómo estará de hambre yo estoy bien ella está bien pero yo me estoy muriendo de hambre así que, bueno, nos falta una media vuelta al lago más o menos y pararemos a comer por ahí así que seguimos con la rutilla vale, y una cosa importante que se me olvidaba ¿cómo hacemos el efecto barrido? aparte de poner una velocidad baja de obturación lo que tenemos que hacer es intentar coger la misma velocidad que el coche, por ejemplo es decir, luego tenemos la cámara y el coche pasa por aquí entonces tenemos que seguirle con la cámara e intentar coordinar la velocidad para que así el objeto estático que es el coche que el coche tiene movimiento pero no tiene movimiento lo único que tiene el movimiento del coche son las ruedas salga bastante nítido y el fondo al hacer nosotros el movimiento acompañando al coche salga movido y así es como se consigue el efecto barrido joder, como pisa la cámara y así es como se consigue el efecto barrido puede no salir a la primera porque es un efecto que es bastante complicadete y contra más cerca nosotros estemos del objeto que queremos fotografiar y hacer el efecto barrido más difícil es sincronizar la velocidad es decir, si estamos más lejos será más fácil conseguirlo igual que si lo hacemos con un gran angular es mucho más fácil que hacerlo con un zoom porque estaremos más cerca del sujeto entonces voy a parar de hablar porque se me está cayendo el brazo a cachos y una vez ya explicado este el efecto barrido que es sencillito solo es practicarlo un poco y queda muy guay si vamos a hacer fotos de deporte de coches, de bicis y de lo que sea pues mola bastante y también nos permite practicar y jugar con la velocidad de obturación así que nada, nos vemos en un ratillo bueno, y ahora hemos parado aquí en este sitio tan chulo porque voy a aprovechar para hacer un par de fotos para stock que la verdad que el sitio es muy guay y he montado la cámara pequeña y el trípode porque va a ser un poco así como de influencer que se ve que se va a vender eso este mes os digo, me queda mucho por aprender de fotografía comercial pero bueno, el sitio es, como veis una pasada es la pasarela esta de madera está super, el reflejo ahí de la montaña se ve super bien y a ver que tal sale bueno, se está poniendo a llover así que no sé si podré acabar el vídeo por aquí si no puedo acabarlo lo acabaré en casa pero nos vamos a ir corriendo porque estamos lejillos de lo que es el pueblo así que no vamos a dar prisa porque no quiero que se me moje la cámara no quiero que se me moje el perro y no quiero mojarme yo así que nos vemos ahora, Iraida da igual no pasa nada así que nos vemos en un ratillo no sé si dónde si en el estudio o no lo sé bueno, pues al final hemos acabado en casa porque se puso a llover y pues no pude terminar de grabar allí estoy grabando al día siguiente y ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos más vamos a empezar por fotografía deportiva os voy a poner un par de ejemplos de fotografía deportiva donde utilizo la velocidad de obturación alta es decir, lo que busco es congelar el momento en este caso con el Rider Sergi BMX le saqué unas fotos y como veis está el truco congelado el movimiento congelado que es de lo que trata en ese momento esa fotografía tendréis los parámetros al lado de la foto y como veis queda todo súper congelado queda todo súper nítido y pues para esto se utiliza la alta velocidad de obturación para congelar los momentos y en estos casos como había muchísima luz pues no me hizo falta ni tirar de ISO ni de nada ahora vamos a pasar a las velocidades de obturación bajas os voy a enseñar un ejemplo de una foto de obturación de larga exposición es decir que está hecha a unos 2 segundos de paisaje urbano en este caso con la velocidad baja de obturación me permitió no tirar de ISO y con un diafragma sí que estaba a tope de abierto porque necesitaba luz pero no tuve que tirar de ISO es decir solo tiré de velocidad de obturación hice la fotografía y me salió esta foto para eso también se utiliza la baja velocidad de obturación no solo para hacer efecto barrido no solo para hacer efecto seda sino lo que os dije antes de paisaje en este caso paisaje urbano en el cual fotografiamos un edificio a unas horas en las que ya no había casi luz sino que solo tenemos luces de las farolas del mismo edificio etc para esto también podemos utilizar la baja velocidad de obturación pero la foto está hecha con un trípode no está hecha a mano alzada ¿vale? cuando trabajemos a bajas velocidades de obturación lo mejor es trabajar con trípode y si podemos con el disparador externo de la cámara es decir con uno de esos que venden súper baratitos en Amazon o en cualquier lado o si la cámara tiene wifi pues podremos disparar con el teléfono móvil y si no disponemos de ninguna de estas pues podemos poner el disparador automático de la cámara que se dispare la foto a los dos segundos así nosotros le daremos al botón y a los dos segundos empezará a hacer la foto así nos ahorramos mover nosotros la cámara al darle al botón al botón del obturador ¿vale? por otra parte tenemos el efecto seda ¿el efecto seda qué es? el efecto seda ya lo expliqué en un vídeo que lo dejaré aquí abajo en la descripción pero por si alguien no se acuerda por si alguien no lo ha visto lo voy a explicar así muy rapidito y el efecto seda es el efecto s del agua que parece que haya como unas nieblas pondré algún ejemplo por aquí en pantalla para que veáis lo que es y esto básicamente se hace con un trípode por ejemplo en la playa con un día de bastante oleaje o en un río donde el agua pues pase ahí bastante fuerte y con una velocidad baja de obturación para ello lo que he dicho antes el trípode el disparador o lo que tengamos a mano una velocidad baja de obturación y nos saldrá este efecto es muy facilito de hacer no tiene nada de complicación la verdad que es es muy fácil de hacer y queda muy resultón la verdad y estas serían las cosas básicas de la velocidad de obturación os he enseñado ejemplos a alta velocidad y a baja velocidad y para que se puede utilizar a baja velocidad también os he enseñado como hacer el efecto barrido que es un efecto que sí que es un pelín más complicado de conseguir porque tienes que sincronizar ahí la velocidad con el objeto que quieres fotografiar pero bueno hasta aquí el vídeo de la velocidad de obturación la semana que viene se vendrá el del triángulo de exposición donde jugaremos con estas tres cosas y lo haremos en situaciones reales es decir simularemos situaciones y ya lo veréis mejor ya lo veréis y si os ha molado esto conceptos básicos y tenéis ganas de ver el vídeo siguiente que es el del triángulo de exposición que es ya jugando con estos tres parámetros dejad un buen like dejad un comentario diciendo que te ha parecido el vídeo si te ha parecido útil si no si falta algo lo que vosotros queráis suscribíos que es muy importante y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno si aún sigues por aquí es porque todavía quieres aprender fotografía así que por aquí te voy a dejar el vídeo anterior sobre la ISO y aquí al lado el botón para que te suscribas y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía pao